¡Gracias por ver el video! Esto es un evento de Agile Barcelona, nos gusta mucho compartir experiencias, conocimiento, crear comunidad, conocer otra gente que tiene problemáticas similares o objetivos similares y como es entre todos, le vamos dando forma para que las cosas sean mejores en el mundo del trabajo y en el personal, si es posible. Con lo cual hoy tenemos aquí un tema para el que hablar, que es hablar de agilidad empresarial, como ir mejorándola. Bueno, entonces yo me he traído aquí un set de slides como apoyo para según qué temas, pero estaría súper bien que fuera muy dinámico en cualquier momento, cualquier comentario, cualquier pregunta, que interactuemos mucho. Y nada, cuanto más rico mejor. Vamos para adelante. Voy a presentarme muy brevemente porque una vez me puse a explicar cosas directo y después alguien dijo al final, me hubiera gustado saber quién estaba hablando. Entonces, lección aprendida, voy súper rápido a explicar quién soy y después ya vamos al tema, ¿vale? Por respecto a esas personas que dieron feedback, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Entonces, mi nombre es Xavier Valadejo, normalmente trabajo con alta dirección para ver cómo hacer que la empresa vaya, sea más ágil y la gente esté bien. Temas de estrategia, estructura organizativa, cambio cultural. Soy un ser humano, además, a la cual le gustan otras cosas, como a los presentes. Me gusta mucho la alta montaña, me gusta tocar el bajo eléctrico y la ciencia ficción, ¿vale? Ya en la cosa más empresarial, pues he colaborado con diversas empresas y ahora mismo estoy en Voxel, donde durante dos años seguidos hemos sido Best Workplaces, ¿vale? Y, bueno, nuestra visión es ayudar a crear también un tejido empresarial sano. Y con eso quiero decir que incluso lo que estoy haciendo yo ahora mismo aquí, pues va en esa línea de visión de empresa, de explicar cosas, de compartir conocimiento para que haya otros sitios que estén igual, puedan estar igual que nosotros o mejor incluso, ¿vale? Aparte de eso, soy director de un máster en métodos ágiles en la SAIE y colaboro también con cómo introducir a Yael en clases de primaria y secundaria. Estoy dentro de la organización de Yael Spain y, bueno, estuve en la fundación de Yael Barcelona hace ya muchos años de esto, igual 10 o así o más. Y, por último, si alguien quiere leer más de estas cosas, que de vez en cuando escribo cosas que creo que pueden tener sentido, el blog de transformación ágil y el de proyectos ágiles. Dicho esto, enough, vamos para allí. Hoy vamos a hablar de qué es Business Agility, qué problemas tenemos en la empresa que nos impiden ser más ágiles, ¿no? Para entender un poco la complejidad y después vamos a hablar de cultura, estructura y conciencia y de cómo conseguir mayor Business Agility habiendo considerado todas estas cosas antes. Nos vamos directamente a qué es Business Agility. Vamos a ir a la definición de la Wikipedia para empezar. Es lo más sencillo, que es la capacidad de adaptarse rápidamente a cambios en el mercado, el entorno y de eso con un coste razonable. Esto nos tiene que dar una ventaja competitiva sostenible o simplemente ir sobreviviendo. Nos vamos a ser los números unos o no morirnos, pero seguimos ahí. Esto expresado de otra manera, a mí me gusta mucho ponerlo, ahora veremos esta pirámide que quiere decir, pero me gusta ponerlo de esta manera, que es, el cliente tiene que estar súper contento con nosotros y tenemos que ir innovando, ¿no? Porque va a ser el futuro de la empresa, va a depender de la innovación que vayamos generando también y tener capacidad de pivotar estrategias y el modelo de negocio, pues, eso, con un coste lo más mínimo posible, ¿no? Para esto, pues es muy bueno que tengamos un time to market más o menos bueno y que tengamos una manera de trabajar, pues eso, de alto rendimiento. Y una cosa que es bastante importante es, pues, por decir, central, es la gente que tenemos y su capacidad de aportar, ¿vale? Aquí me gusta hablar de ownership en contraposición con empowerment. Empowerment es, vamos a empoderar equipos, a empoderar personas, es casi como te dejo hacer algunas cosas. A mí me gustaría ir un paso más allá. No, el sistema es tuyo, el contexto es tuyo, la empresa es tuya. Entonces, tú sintiendo el ownership de esto es cuando realmente tienes un compromiso con los que estás haciendo más fuerte, ¿no? Y, bueno, y al final, pues, ¿cómo conseguir todo esto? Pues depende de eso, de que la gente pueda estar motivada y sentir que es suyo y ser capaces de atraer ese talento para conseguir todo esto. Porque, no nos equivoquemos, que al final, cuanto más gente buena tengamos, mejor sale lo de arriba, ¿vale? Hay que desarrollar y hay que atraer personas que sean buenas. ¿Por qué esto? Bueno, esto ya nos lo sabemos, entornos complejos y incertidumbre. Complejos porque tenemos organizaciones complejas, personas que son entes complejos, necesidades cambiantes, tecnologías complejas. Hay mucha complejitud y, además, cuando estos ingredientes los pones, no es una suma lineal. O sea, crea efectos no lineales esa complejidad y hace que las cosas sean difíciles. Entonces, una de las cosas que serán básicas en lo que vamos a ver a partir de ahora es que el propósito y el valor sea compartido por todas las personas que están trabajando en esto y que tengamos la capacidad de validar rápidamente que lo que estamos haciendo tiene sentido. Una cosa súper importante que vamos a ver también, en lugar de escalar Agile y cosas de este estilo que se oyen por ahí, es como desescalar la organización para que sea más sencilla. Creo que se puede entender bastante fácil, si estamos en una organización enorme donde todo juega con todo y donde todas las decisiones dependen de muchísimas cosas simultáneamente y donde hay muchísimas dependencias, esto es mucho más difícil de mover que algún entorno mucho más contenido y autónomo. Esto es, leyes de la física pura, ¿no? Entonces, y para ello, pues eso, necesitaremos una toma de decisiones más distribuida, todo este estilo de cosas, ¿no? Aquí el concepto de Scaling Agile es casi un oximorón, ¿no? O sea, ¿cómo vas a escalar Agile? Si el concepto es precisamente ir a algo, pues eso, mucho más sencillo y que sea capaz de moverse más rápidamente y autónomo. Y aquí hay una cosa interesante, ¿no? Aquí hemos hablado de los efectos no lineales de tener todos estos factores de complejidad, ¿no? Que no suman, sino que todavía crecen mucho más. Pero también hay factores no lineales en positivo, que es el pensar juntos. Cuando varias personas piensan juntas, lo que sale no es la suma de lo que están pensando cada una. Salen cosas bastante mejores y crean efectos no lineales. Para compensar precisamente esta no linealidad de aquí, la compensamos con la no linealidad de pensar juntos. Y así acompasamos. ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces, y lo mismo. Fijaros que cuanto más autonomía demos, también más alineamiento seguramente necesitaremos para no pisarnos unos a otros. Para contribuir y no crear objetivos que vayan en contra unos de otros. O sea, máxima autonomía, máximo alineamiento. No voy a entrar mucho más en esto, pero es algo que tiene su sentido. En toma de decisiones y en que los objetivos sean conocidos y contribuyan todos. Y como una cosa muy básica que hemos dicho antes, esto no vale si la madera no es buena. O sea, si no desarrollamos a la gente y atraemos gente buena, pues todo esto de aquí como que no va a funcionar. Si la materia prima no es buena, difícilmente el plato va a ser bueno. ¿Se entiende? También hay que hacer un esfuerzo explícito en todo esto. ¿Por qué explicamos todo esto? Bueno, y aquí una observación importante también, me gusta insistir mucho en esto. Que conseguir una agilidad empresarial no quiere decir, no, va en absoluto con implantar Agile. Esto no se trata de coger un framework y pasar el rodillo y ya somos ágiles. No va de esto. O sea, Agile tiene una serie de comportamientos, principios, prácticas, frameworks. Es un toolbox de modelos mentales y de herramientas que en función de lo que vayamos necesitando, pues cogeremos de aquí, cogeremos de Lean, cogeremos de lo que haga falta para solucionar el problema que en ese momento es más importante para ser más ágiles. Esto, o sea, no hay que ser para nada fundamentalista en estas cosas. ¿Vale? Sin entender cuál es el objetivo que estamos buscando y cuál es la mejor herramienta en cada momento. Si queréis interrumpirme, adelante, ¿eh? Muy bien. Otros, antes de entrar en todo lo demás, también me gustaría poner aquí otras ideas importantes en las cuales crecer, ¿no? Estamos hablando de Business Agility y podemos entender que hay como tres tipos de stakeholders. En realidad hay dos stakeholders más que no están puestos aquí, pero que son importantes. Pero vamos a pensar solamente en esto, ¿no? Empleados, clientes, accionistas. Esto es como lo más básico dentro de una empresa. Pero están fuertemente relacionados, ¿no? Por un lado, tenemos, bueno, los empleados son los que piensan juntos para conseguir ese valor, esa innovación, los que crean un sistema de trabajo que tiene que ser productivo eficiente y los que si están motivados, pues realmente van a, van a, van a, es mucho mejor que estén motivados, ¿no? O sea, no podemos imaginar que se hagan grandes productos a partir, y grandes servicios para el cliente a partir de personas que no están nada motivadas en el trabajo. Va a ser muchísimo más difícil. En cambio, la gente motivada hace cosas increíbles, ¿sí? Entonces, esto es un factor súper importante para conseguir, pues eso, una satisfacción del cliente o del usuario final sobre lo que se está haciendo. Y eso es lo que al final produce, pues unos réditos para la empresa. ¿Vale? O sea, que el pretender que la empresa gane más dinero porque sí y solo preocuparte por esta parte más económica, olvidando toda la cadena de relaciones, pues produce problemas muchas veces. Y entenderlo así, pues te permite, pues, empujar a lo mejor desde un sitio que tiene sentido. Y además, si esto lo entiendes bien así, se genera, puedes llegar a generar un círculo virtuoso de generación de valor en el momento en que tú parte de estos recursos que generas, los vuelves a reinvertir en que el sistema funcione cada vez mejor y la gente cada vez esté más motivada. ¿Vale? Es un sistema, pues, que en positivo, pues hace que las cosas cada vez vayan mejor en la empresa. Si solo nos fijamos en la parte económica y obligamos todo esto, pasan cosas feas. Normalmente pasan cosas feas. ¿Vale? Con lo cual, verlo así, está bien. Yendo todavía más allá y acelerando un poquito más, este dinero que se genera aquí, estos recursos que se generan económicos, pues en realidad podríamos incluso llegar a pensar que eso es el oxígeno que necesita la propia empresa, no para que los accionistas y los empleados estén cubiertos en cuanto a sus necesidades, ¿vale? Que está bien, pero incluso puede servir para algo más, ¿no? Para un propósito de la empresa superior a simplemente hacer dinero. Que es, porque si solo es hacer dinero, pasan cosas feas. Que es cuál es el impacto que queremos tener en la sociedad, cuál es el impacto que queremos tener, pues, en nuestro entorno, en el medioambiente, en la comunidad o lo que sea. ¿Vale? Entendidas las cosas así, pues pueden pasar cosas bastante interesantes y chulas. O sea, que hay dos stakeholders más, sería la sociedad y sería incluso, pues, el planeta, el medioambiente o lo que sea. ¿Vale? Pero al final considerar el impacto en todo lo que estamos haciendo más allá de simplemente uno, el accionista y el global este. ¿Sí? Para darle una vuelta. Sigo con otros conceptos interesantes que después articularemos. ¿Cuáles son los problemas típicos que tenemos en una empresa? Porque, no sé, a veces nos llaman para arreglar cosas o que esperan de nosotros cuando estamos trabajando en una empresa. Típicamente, ¿por qué? ¿Por qué nos llaman o qué quieren resolver? Y típicamente pasan estas cosas. Tenemos productos que casi nadie utiliza, que tienen un poco fit de mercado. O bien, todo el sistema va muy lento. O bien, la gente no está muy motivada. Normalmente, se estiran cosas. A partir de aquí, de, hostia, tengo estos problemas, pues, se estira, es la razón por la cual se moviliza un cambio. A veces va por aquí. ¿Vale? Normalmente, yo me he encontrado cosas así. Normalmente, personalmente, siempre me llaman. Nos llaman por esto. Es que somos lentos. ¿Y esto para qué sirve? O sea, me da igual que seamos lentos y aquí no tenemos nada. Y si la gente está súper desmotivada, ¿qué vas a conseguir? ¿Vale? Entonces, yo por eso tengo un lema de que es, tiene que estar muy claro, el para qué se hacen las cosas y que la gente esté bien. Y a partir de ahí, podemos trabajar también esto. Pero estas dos cosas para mí son súper importantes. Si no está esto, difícil accionar por aquí. ¿Vale? ¿Por qué crees que pasa esto? Yo os lanzo la pregunta. Ideas. Sin miedo. Bueno, el primer punto, productos que cada ensino de utiliza, pues, porque no se ha escuchado al mercado, no se ha escuchado al cliente. ¿Vale? No se ha escuchado al mercado, no se ha escuchado al cliente. ¿Qué más? Cualquier cosa de estas, ¿eh? ¿Por qué creéis que pasan estas cosas? En la desmotivación, yo diría, por ejemplo, que no hayan tareas bien definidas, que hayan flujos de comunicación que tampoco estén bien definidos. Ok. Y que de bien malentendidos. Vale. Ok. Flujos de comunicación no bien definidos. Sí, malentendidos. ¿Vale? ¿Qué más? Voy a apuntar algunas de las cosas aquí. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Perdona? Falta de ownership. No, estamos en el futuro. Espera, que no sé hacer dos cosas a la vez. Falta de ownership. Falta de ownership, ¿vale? ¿Y por qué hay falta de ownership? Porque es una estructura muy jerarquizada, estructura. Estructura muy jerarquizada, puede ser un punto, ¿vale? No estás alineado con el propósito de la organización. No estás alineado con el propósito de la organización. Muy interesante. Eso me gusta. Las otras también me gustan, pero ya las tengo. No hay propósito de organización. No alineados con el propósito de la organización. ¿Vale? O no se conoce. ¿Qué más? ¿Algo más? No hay métricas adecuadas. No hay métricas. No hay métricas adecuadas. ¿Vale? No se usan métodos adecuados. No métodos adecuados. No es abierto porque los procesos son muy tediosos. ¿O hay demasiados procesos para hacer los similares? No hay recursos. Procesos tediosos. No hay recursos. Muy bien. Vamos a ver cositas. Yo le he estado dando un poco de vueltas a esto. ¿Vale? Bueno, la lentitud. Por todo la lentitud. Me imagino que también puede ser un poco subjetivo. O sea, se puede definir qué es lentitud de un... O sea, los recursos pueden ser limitados o los tiempos ser más que abortos. Me gusta. Lentitud subjetiva. Súper interesante. Dependiendo de qué, ¿no? O dependiendo de qué expectativas. Vale. Voy a poner aquí las causas que normalmente yo he visto que provocan eso. Y después vamos a ver la relación. ¿Ok? Cosas que yo he visto que llevan a esto. Uno. No se conoce el problema del cliente usuario. Creo que tú has comentado algo parecido. Ilusiones personales. Hipótesis de valor no validadas. Alguien se levantó por la mañana y dijo, guau, con esto lo vamos a petar. ¿Vale? Y ahora lo tenéis que hacer. ¿Sí? Esto no lo hemos visto nunca. Vale. Falta de estrategia y criterio para priorizar. ¿Por qué una cosa va antes que otra? No sé. ¿Hace dónde vamos? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo no importante? No lo tenemos claro. Entregar por encima de proporcionar resultados. Aquí el KPI es qué tienes hecho en qué fecha. ¿Sí? Proyectos largos. Por no poner larguísimos. ¿Sí? Demasiados compromisos. Esto es súper fuerte. O sea, empresas que están totalmente sobrepasadas de compromisos que ellos mismos han adquirido. Y como están sobrepasadas de compromisos, y claro, oye, si esto lo tenemos que tener hecho en algún momento o en el momento tal porque nos hemos comprometido a eso, empecemos ya, ¿verdad que sí? Y ahí ya empezamos a morir, porque empezamos a abrir un montón de cosas en paralelo y todo hace así, crac, 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 toda la performance comienza a bajar. Departamentos, cada uno con sus prioridades, canales de comunicación rotos, bueno, pasan cosas, nuestros silos. Organización grande y compleja, todo el mundo trabajando contra todo el mundo, ¿sí? Pues unas mallas de colaboración que hace igual que vaya todo, pues eso, vas pidiendo numerito a ver cuando te toca a ti. Pensamiento lineal mecanicista del siglo XX, es decir, la empresa es un engranaje y tiene que poder funcionar como un engranaje perfecto y todo es simplificable a eso. Cuando en realidad es un sistema complejo, que además es súper contextual, cada equipo es diferente, cada área es diferente y que depende mucho de las personas que hay. ¿Vale? Sigo, me he ido aquí, ¿ha salido algo nuevo? ¿No? A ver. ¿Qué más? ¿Ha salido algo nuevo? ¿No? Aquí, falta de desarrollo de los empleados, no desarrollamos a la gente, no tenemos planes de desarrollo. Sigo. ¿Qué ha salido ahora? Arriba. Vale, vale, entonces nos vamos a ir, creo ya, a las flechitas. Bien. No está mal, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve temas potentes. Que yo creo que el 95% de las empresas, el 90% los tiene todos. Y el 95% solo tienen unos pocos. ¿Vale? O sea, yo creo que esto le pasa casi a cualquier empresa, casi a todo el mundo. ¿Vale? Haremos una reflexión sobre eso, pero esto es muy común. Seas agile o no seas agile, incluso. Esto es muy común. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer un poco de systems thinking aquí. Intentar ver cuáles son las relaciones entre esto y cómo impacta en todo esto. ¿Vale? Igual, con mala suerte nos aparece algún loop y ya estamos muertos. ¿Vale? Para ver cómo se puede romper esto. Pero en función de eso, sabremos, nos dará ideas de cómo conseguir mayor agilidad empresarial. ¿Sí? Pero por lo menos hay que entender cómo funciona el mundo un poquito. ¿Vale? Bueno, ¿por qué no se conoce el problema del cliente usuario? Cosas que pueden pasar, que es los que piensan en el producto, súper separados de quienes lo desarrollan, los que entienden las quejas. O sea, el sistema está roto en cuanto a entradas de información y saber para qué hacemos algo. Después, claro, esto nos lleva a este concepto de falta de estrategia, criterios para priorizar. Todo esto nos lleva a una pérdida de valor y nos lleva a productos que casi nadie utiliza. ¿Sí? Después vamos allá a ver cómo funcionan los temas estos. Después, todas estas cosas, proyectos largos, muchos compromisos, un work in progress enorme, la gente entra en modo supervivencia, la gente a veces empieza a entrar a no te puedo ayudar porque estoy en modo supervivencia, no tengo espacio para pensar, para crear, para innovar, solo tengo tiempo para entregar y no tengo, o sea, cosas que digo es que no tengo ninguna hora para pensar ni hacia dónde voy, ni qué estoy haciendo, ni el para qué. Solo sé que tengo que entregar esto. Bueno, pues hay una pérdida de valor ahí, se escapa la oportunidad de crear valor. Después, claro, si estamos con el sistema super overflow, no tengo tiempo para hacer mejoras de procesos, de deuda técnica, pues lentos. ¿Sí? Y fijaros ya, empezamos a ver aquí como la gente nos ayuda, como las cosas que utilizamos no sirven para nada o no las utiliza nadie, empezamos ya a desmotivarnos. Organización compleja, prioridades diferentes, de diferentes departamentos, lentos, desmotivados. Pensamiento lineal mecanicista, castigo al error, si te equivocas, si te sales del engranaje, te castigo, creo miedo, guay. O, oye, para que el sistema funcione como un reloj, lo que tenemos que definir es quién es el responsable de cada cosa, es decir, a quién vamos a castigar si no sale y en qué fecha lo tiene que tener hecho. Y así el reloj funciona súper bien. Como yo sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, ya no ayudo. Y me desmotivo, también, por estar ahí encerrado y encorsetado. Separar entre personas que piensan, personas que hacen, decisiones centralizadas y jerárquicas, comunicación unidireccional. No se involucra la gente para tomar decisiones. Bueno, pues lentos, desmotivados, otra vez más. Como si estuvieramos cayendo todo el rato en el mismo pozo, ¿no? De manera recursiva. Bueno, esto nos lleva también a que no desarrollamos a la gente, porque hay unos que piensan y otros que hacen. No involucramos a la gente, la gente no se desarrolla. También, como no la involucramos en la toma de decisiones y en cosas, pues la gente no se desarrolla, no le dejamos, no creamos oportunidades. Pues falta de creatividad e innovación, lentos, desmotivados. Y entonces, ¿qué pasa después de todo esto? ¿Qué pasa? Que la gente acaba teniendo un sentimiento de pertenencia bajísimo respecto al sitio donde está. Y cuando se tiene que ir, no le duele en absoluto. Porque total, para estar encorsetado, no crecer, no desarrollarme, hacer cosas que tampoco no acaban de funcionar, pues me da igual estar aquí que en otro sitio que a lo mejor el mundo es mejor. Y los primeros que se van son los buenos. Con lo cual, si nos quedamos con una mediocridad muy alta, que tampoco atrae gente muy buena, pues entramos en una espiral complicada de darle la vuelta. Comentarios, ideas. Bueno, no hace falta desesperarse. No, 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 no me veo tan identificado con muchos de esos puntos. Ajá. No sufro demasiado, claro, porque es una estructura muchísimo más pequeña, con lo cual probablemente si se escalase mi estructura, sí que empezaría a aparecer muchas otras cosas, ¿no? Lo pongo como negativo en el punto de decir, tú y solo tú tienes el responsable de esto. En lugar de hacer que las personas que están en la cadena de valor produciendo ese resultado sean todas responsables del resultado final. Si tú troceas la aportación de valor en personas muy concretas, para entendernos, cada uno hace su trozo y es posible que la suma de las partes no funcione. Estoy hablando de cosas muy extremas, ¿vale? Pero cuanto la gente más sienta con el grupo que eso es suyo, más piensan juntos en cómo desarrollar, en cómo crear un contexto diferente, las cosas crean ese efecto no lineal de decir, se nos ha ocurrido de una manera estupenda de mejorar el contexto y de ir más allá. Entonces nosotros vamos más por hacer responsable a todo el grupo de lo que está sucediendo, de manera que cualquier persona en cualquier momento sea capaz de arreglar algo o sumar en cómo funcionar eso. Es un tipo de pensamiento diferente. Porque yo lo que sí que he visto es, decime si estoy equivocado, pero decir en gran corporación, por ejemplo, quién es el responsable de esto y si esto sale mal, la culpa es suya. Entonces ya va con su trocito. Y aunque el trocito de la izquierda y el trocito de la derecha no acaben de funcionar, a él le da absolutamente igual. Y si la manera en la que está haciendo perjudica a los de al lado, a lo mejor es que le está absolutamente igual. Solamente se preocupa de que su KPI esté bien. Sí, pero también nos podemos preguntar con el caso opuesto, de que si no hay ningún responsable, y hay una responsabilidad demasiado diluida, bueno, pues eso cuando se junta todo no funciona, entonces nadie se ha encargado de que eso tenga una continuidad y funcione todo como un ente completo. Está claro. Gracias a él sí que se trabajan siempre las estructuras pequeñas y un trabajo muy en equipo y muy horizontal. Y ahí es cuando sí que funcionan. En nuestro caso yo creo que funcionan, pero más por cultura del equipo, porque es nuestra forma de trabajar, pero siempre acaba habiendo, yo digo un responsable de proyecto, pero sí de esa fase del proyecto. Vale, aquí una cosa que es... Y luego hablamos de las fechas, porque es la otra parte, la que yo también peco, porque yo pido esas fechas. En relación con lo que dices, solo si puedo... Sí, sí. Hay un libro que me gusta mucho, lo digo porque no sé si precisamente en esas conversaciones a veces en castellano tenemos responsabilidad, y es como hace caso. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que no es allá, es un libro de crecimiento, se llama The Responsibility Process, de Cristo Cerabel. El segundo capítulo, él distingue en las organizaciones entre lo que él llama Responsibility y Accountability. Y entonces dice que precisamente tú lo que quieres es un personaje responsable. Cuando tú sientes a una organización, tú te sientes responsable de que esto tire adelante, de que vaya, de yo, que mi parte sea la mejor, que yo colabore con los demás. Y esa responsabilidad es positiva. Yo creo que lo que se refiere más específico es a esa parte que, ya digo, el problema del castellano, que no tenemos otra palabra para distinguir entre yo me siento responsable de esto, yo he sido adelante porque yo me siento parte de la empresa, porque está delineado, con yo soy accountable. Hay alguien que me ha dicho, desde fuera, se me ha asignado, tú te tienes que encargar de él. Y lo dice muy diferente, ¿no? Lo oigo por el matiz este, ¿no? Sí, sí, sí. Y es positivo porque yo me siento responsable de esto y todos nos empujamos. Y creo que aquí se refiere más a esa idea de accountability, ¿no? Hay alguien apuntándome con el dedo en la organización que yo te hago así responsable de esto. Guay, súper interesante. Aquí hay que decir que estos no son blancos o negros. O sea, el hecho de que haya responsabilidades individuales y fechas está bien en muchísimos casos. Pero cuando tú lo montas de manera que impide la colaboración y, precisamente, no solo la colaboración, sino que hace que la persona también se aísle de lo que no es suyo, entonces te pasan cosas como que la gente nos ayuda. Y es un pensamiento bastante tradicional en ciertas organizaciones. Es decir, yo voy a crear una jerarquía de mandos con responsabilidades sobre temas muy concretos para saber a quién castigo si eso no funciona. Entonces, claro, la mentalidad del mindset que estás poniendo ahí es muy diferente a decir, oye, necesitamos una persona que se encargue de que algo fluya y que para una fecha determinada lo pueda hacer, pero haciendo que haya colaboración. Aquí lo que estamos haciendo son piezas. Son piezas de personas que tienen que encajar. El otro es otra filosofía. ¿Sí? Sí, yo un detalle que me ha gustado es que alguien lo diga desde fuera. Me parece importante, nosotros trabajamos con fechas, porque al fin y al cabo te acaba pidiendo fechas. Lo que intentamos siempre es que la fecha nunca se pone desde fuera, siempre la pone el responsable. Y él pone su fecha y dice, oye, esto estará en la fiesta. Y en el 90% de las veces se respeta. Cuando vemos que por algo no encaja, pues buscamos soluciones, poner más recursos o lo que corresponda. Pero el 90% de las veces se respeta que la fecha se ponga internamente. Pero si hay ese punto de responsabilidad, incluso, ya como se realiza, que decías, creo que también estamos en ese pecado. Un poco. Muy bien. Estupendo. ¿Algún comentario más? Si no, seguimos. Yo una fataleta, más que una aportación. Vale. Has puesto tres consecuencias. Y a mí sí que me gustaría que en el momento, los agilistas, sobre todo cuando hablas de business agility, no os enfocáis tanto en producto. O sea, el tema de... En este de que hay aquí. Sí, en general, la agilidad es... Toda la aumentación está muy relacionada con producto. Pero en el mundo empresarial, aparte de generar productos, hacemos otras cosas. Y sobre todo en el ámbito de servicios, es una gran parte de las empresas. Vale. Ok. No, es simplemente que... Por eso decía una fataleta, porque al ver producto... Bueno, y los que no hacemos producto... Súper. Gracias. De hecho, yo normalmente, o muchas veces pongo producto barra servicio. Ahora no lo pongo igual porque no me cabe. Pero tienes toda la razón del mundo. ¿Son productos o servicios? Un producto puede ser cualquier cosa. O sea, término muy amplio. Pero es producto o servicio, totalmente. Sí, yo siempre te... Bueno, nada, era comentar que entendía el producto como... Esa demanda como macroeconómica. ¿Esta demanda producto donde incluye servicios, donde puede incluir productos, personas? Sí, pero te recuerdo lo que dice él. Yo también lo diría así, pero a lo mejor, más allá del producto, hay toda una parte de operaciones, a lo mejor, que eso es un porcentaje mucho mayor. Hay muchos otros dolores en una empresa que a veces no están reflejados en estos tres. Pero bueno, esto está claro lo que cubre, que es una gran parte del día a día. Sí, aquí estamos mirando una parte muy macro, ¿no? De que el valor que se aprecia desde fuera de la empresa, bueno, que desde fuera de la empresa se aprecia que hay un valor, que es que te está ayudando en algo, que la gente que está dentro está suficiente motivada como para hacer cosas bien, y que esto lo podemos... en un mundo que es tan complejo y que necesita ajustar rápido y validar rápido como hoy en día, pues que lo puedas hacer... igual esto hace 50 años no tenía sentido, pero hoy sí, ya sí. ¿Sí? ¿Seguimos? Vale. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Hemos dicho que esto prácticamente le pasa a la mayoría de empresas, les pasa alguna cosa de estas y muchas les pasa un poco de todo. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia, por lo menos en mi experiencia, decidme ahora confirmadme si es así o no, la gran diferencia en cómo acercarse a la resolución de esto? Yo lo que más he visto es la actitud con la cual se toman estas cosas. Y eso hace una diferencia enorme. Y la actitud empieza por la humildad. Es decir, el ser capaces de decir... Uno, reconocer que estos problemas existen, ¿no? Ser conscientes y no lavarse las manos, ¿vale? Porque a veces dices, mira, es que esto así, somos así y ya está, siempre hemos sido así, ¿vale? No decir, mira, esto es así y queremos arreglarlo. Y vamos a ser capaces incluso de abrir nuestra manera de pensar a escuchar alternativas que hasta ahora no hemos probado. Con curiosidad, vamos a probarlas. ¿Sí? Eso es como un punto muy clave. Después, esto lo que hemos dicho, apertura mental a probar otras cosas que igual antes no me atrevía, pero es que es necesario que las pruebe. Esa actitud positiva en vamos a encontrar problemas en todo lo que hay aquí abajo, vamos a encontrar problemas, va a ser difícil, va a haber cosas que históricamente no hemos querido o podido resolver, pero vamos a ello. En actitud positiva vamos a ir intentándolo hasta que vaya funcionando, ¿vale? Y ser honestos también en línea con lo de antes, ¿no? Decir, si tenemos este problema vamos a admitirlo y vamos a ir a por él, ¿sí? Y esto al final nos tiene que llevar a una colaboración entre todos los que estamos ahí para poder resolver todo esto. Pero si no estamos en el mismo plano de asumir qué problemas tenemos y hacerlo común entre todos y ponernos como equipo, ¿no? Esos objetivos de vamos todos a solucionar esto, pues va a ser complicado. Con lo que esto es un tema de puro liderazgo, de cambio y de transformación de la empresa. O sea, esto es lo que desde la alta dirección hacia abajo se debería respirar para poder ir mutando esa empresa, transformándola y cada vez ser más ágiles. Asumir que estas cosas existen y empezar a trabajar en ellas. Y cuando pongo aquí esto de dar ejemplo es que al final el ejemplo empieza por cada uno de nosotros. No hay entes raros, o sea, cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro punto en actuar así para movilizar a otros. ¿Comentarios? Si no sigo. Entonces, una idea también es, hemos visto todos los problemas que hay, hemos visto que hay un tema de actitud. Me gustaría poner la idea sobre la mesa de este concepto de que la empresa no existe. Cuando decimos, es que la empresa ha decidido esto, es que la empresa valora esto, es que la empresa quiere ir por aquí o no quiere hacer esto. En realidad no existe ese ente negro oculto llamado empresa. Son personas con nombres y apellidos que están tomando decisiones muy concretas, que están permitiendo o no permitiendo ciertos comportamientos. Entonces, dejemos de pensar aquí en algo etéreo, porque hay puntos de responsabilidad que son los que llevan a fomentar determinados comportamientos. Y la cultura se crea en el día a día, en las acciones que vamos tomando. La podemos empezar a crear mañana, cambiando el tipo de decisiones que estamos haciendo y como nos estamos comportando. Es tan fácil y difícil como eso. Y es, está, la cultura está en personas concretas. Y si nosotros tenemos posiciones de liderazgo, mañana mismo podemos empezar a pensar y trabajar de otra manera y empezar a mover. Muy bien, con lo cual es lo que pone aquí, es necesaria una manera especial de liderar con unos modelos mentales, a lo mejor diferentes a los que hemos utilizado hasta ahora. Vamos a ver ahora cómo influenciar en todos estos modelos mentales algunas cosas de base. Ahora la pirámide bien puesta aquí, si queremos al cliente contento y queremos tener esa agilidad estratégica, necesitamos una organización, como hemos dicho antes, más desescalada, grupos pequeños, guiados por propósito, con unos sistemas técnicos, tecnológicos, que nos permitan ir probando cosas rápidamente y cambiando cosas rápidamente a un coste razonable de cambio. Y todo esto se soporta con esta parte de cultura, una cultura basada en colaboración, en transparencia, en confianza, todo este estilo de cosas, en que la gente tiene que estar motivada, en creernos eso. Y se apoya de esta manera, además. ¿Por qué? Porque si no, lo que pasa es que estamos intentando poner ciertas prácticas y procesos en la empresa, que los hemos robado del Scrum Guide o de donde sea, o de la Kanban University, los intentamos poner y de repente creas una fricción enorme con las creencias de la empresa. Con realmente qué es lo que se valora. Entonces, si esto no es consistente, estamos intentando poner prácticas que a lo mejor mejoran cosas, pero no lo hacen del todo bien, no aguantan. Un caso, por ejemplo, es de disintonía y de fricción, es cuando trimestralmente viene el director general y nos dice que el cliente es muy importante y que el cliente tiene que estar en el centro y que el cliente tiene que estar satisfecho y que lo tengamos en cuenta en todas nuestras decisiones. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos cada semana el reporting de los proyectos, de cuándo va a estar entregado el proyecto X. Claro, tú multiplicas eso. Te salen, en el mes, te salen por lo menos 15 interacciones de cuándo va a estar el proyecto. ¿Sí? Al mes, al trimestre. Te salen 15 o 20 interacciones de cuándo va a estar el proyecto ese. Y una que dice, y el cliente tiene que estar contento. O sea, 15 interacciones de outcome contra uno de output. Están muertos porque están taladrándote todo el día con entrega, 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 entrega. Aunque no sirva, pero tienes que entregar porque es lo que nos hemos comprometido. Entonces, fijaros, el tipo de mensajes, aquí ponemos Scrum para tener experiencia de dos semanas, bla, 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 o podemos Kanban, o lo que sea, para crear flujo y tal. Y nos intentamos preocupar, hacemos product management, tenemos product owners, no sé qué. Pero estamos continuamente con una cultura diciendo entrega, 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 entrega. Bueno, pues el sistema tiene una capacidad de mejora considerable todavía. No está sincronizado con las creencias de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que conseguir que esto sea coherente. Una, por suerte, una manera de hacerlo, bueno, aún así, poniendo cosas aquí, el sistema mejora un poco, ¿vale? Aunque no sea del todo coherente, ¿no? Ya que trabajamos con tramos más pequeños, pues empezamos a solucionar ciertas cosas sistémicas, bueno, podemos mejorar algo. Y también hay un truco por aquí que es incluso, que es interesante, y es que si creamos estructuras más pequeñas con un propósito muy claro y muy pegado al cliente, ahí puede aparecer en esos micrositios, puede aparecer una cultura diferente, que salga de la cultura corporativa, de la cultura grande de la empresa. Es el concepto de que la cultura sigue la estructura, ¿vale? O sea, esto nos ayuda también a darle a que aparezca otra cultura determinada en sitios determinados. O sea, nos puede ayudar, ¿vale? A que esto sea más coherente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Comentarios? ¿No? Vale. Entonces, y hay otra cosa adicional que es nueva a todo esto. Y es, ¿cómo se genera esa cultura, esos comportamientos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y lo que hay detrás de todo esto es la conciencia. La conciencia entendida como ver el mundo desde una perspectiva más amplia, con nuevos modelos mentales. Es ir ampliando poco a poco cómo entendemos las cosas. Y eso genera las ganas o querer hacer otras maneras de trabajar y de pensar. ¿Vale? El ir ampliando esto. Y para eso es importante el concepto, otra vez, de la idea de la humildad, ¿no? El estar abierto a probar cosas nuevas. Pero es la parte conciencial la que realmente, si afectamos sobre ella, si impactamos sobre ella, te va a generar nuevos comportamientos y te va a hacer que esto sea lo máximo sostenible en la empresa. ¿Sí? El problema de la conciencia, el problema, o sea, entendido esto, que es introducir nuevos modelos mentales y ampliarlos, ¿no? Y salir de la empresa es un engranaje, por ejemplo. O para, por favor, de abrir cosas que cuantas más cosas abras, más lentos iremos. Que es una creencia de, no, vamos a empezar ya porque si no, no acabaremos nunca. Y esa creencia va contra todas las leyes de la física, pero es que la gente se la cree. Entonces, ¿cómo generar esa conciencia de que eso no es correcto? No se hace con formaciones. Por más formaciones, es muy difícil. Puede ser que consigas algo, pero no es lineal. Tú no haces 20 formaciones de estas cosas y consigues que la gente cambie la creencia y que al día siguiente no esté haciéndolo. O sea, tú puedes intentar meter 400 formaciones hasta que una persona se jubile 65 años y no ha pegado ningún cambio. Pero, a veces, puedes crear situaciones extremas de resonancia con valores propios, con experiencias fuertes, y lo mismo que una persona a lo mejor en 40 años no cambia, puede cambiar en 3 minutos cuando ha tenido ese impacto experiencial. Entonces, aquí es cómo generar experiencias lo suficientemente fuertes como para que tambalea un momento lo suficiente alguna creencia fuerte que tengas. y te crea la necesidad, esa conciencia, esa awareness, te cree la necesidad y el deseo, para los que conocen Atkar, de decir, voy a trabajar esto porque no quiero que sea así. Porque acabo de tener 3 minutos donde me ha explotado la cabeza. ¿Sí? Para darle vueltas. Yo he hecho algún juego de estos, de creación de conciencia. Si queréis después os explico alguno. ¿Vale? ¿Y qué dicen? De decir, no queremos que esto siga sucediendo. ¿Vale? Pero solo con formaciones no es lineal, es algo especial esto. ¿Vale? ¿Sigo? ¿Sí? ¿Comentarios? ¿No? ¿Vale? Entonces, dicho esto, y ahora vamos al tema, ahora que ya tenemos suficientes conceptos de por qué pasan cosas y cuáles son las maneras de entrarles, ¿cómo conseguir mayor Business Agility? ¿Alguna idea? Antes de empezar yo a explicar cosas, ¿cómo creéis, visto todo esto, cómo creéis que se puede conseguir mayor Business Agility? Con todas estas ideas que hemos visto. No me como a nadie, ¿eh? Hombre, yo creo que... que para cambiar esa cultura desde arriba, o sea, es más difícil, ¿eh? En una organización grande, en una pequeña es más fácil interactuar porque estás ahí cada día, pero en una más grande la parte esta de conciencial está a ver complicada, o sea, entiendo y estoy totalmente de acuerdo, pero no se me ocurre así fácilmente cómo hacerlo. Pero entiendo que cambiando desde arriba, cambiando KPIs, cambiando lo que tú decías, la visión de dejemos de pedir lo mismo y busquemos y busquemos unas métricas que midan más el valor y no el entregable, bueno, pueden haber cambios relativamente fáciles de hacer porque al fin y al cabo a lo mejor cambiar los KPIs no deja de ser una decisión y que esto enseguida puede puede bajar a toda la pirámide. Mira. No lo sé, no estoy hablando un poco... Bueno, es una manera, es una manera de hacerlo. De hecho, ahora está muy de moda estas cosas. Hasta le ponen nombre por ahí, ¿no? Ahora, Jaume, ¿cómo se llama todo esto? Lo de poner KPIs más orientados a hoquellar y cosas de este estilo, ahora está muy de moda. Yo me diría que el impacto de la estructura también es importante. Hay que ir a... El hecho de ser más horizontal una estructura y agilizar cualquier cambio, o cualquier metodología. Pero bueno, siempre es fácil y depende mucho también del tipo de negocio. ¿Qué? Bueno, es una manera. Yo la duda que tengo es por dónde empezar qué es más importante. Hay que cambiar, está claro, la estructura administrativa, hay que cambiar el riesgo, hay que cambiar la gobernanza, hay que cambiar las prácticas, los métodos, los triunfos. Súper. ¿Por dónde empiezas? ¿Qué hace que cambie? ¿Qué? Haciendo prácticas antes de que cambie la cultura. ¿Quieres que cambie la cultura antes de empezar las prácticas? Súper interesante, que es antes el huevo o la gallina. ¿Vale? ¿Más ideas? ¿María? ¿No? ¿No? Yo creo que cambiando la cultura con la estrategia de la empresa con un poco de business 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 y después viene cambiando el tático con las personas con sus equipos y con sus cosas a ser feitas con un sistema y con todo la parte que tenías en estrategia de business. Estrategia en la fuera con las personas que tenían experiencia con productos y tienes también la experiencia con servicios que cambian. Servicios para productos y toda parte de business agilidad es los resultados de la parte estratégica y los resultados de cambiar de la fuera con la experiencia del usuario. Ok. Súper. Esta es la parte que la empresa tiene que pensar no nos comanda el control no de la flecha que tienes que entregar y si empezamos OKR que es el objetivo de la luna el subir los sueños que tienes que que tienes la gana del próximo año de 2022 y ahora se pasa y ahora está el gano este es el momento de todas las empresas tanto de las grandes empresas como de las pequeñas pero que las pequeñas que está basado como Facebook no es más startup hay cambiadas la compañía que está muy grande pensando en pensamiento de business y si la conciencia con la cultura con la forma de trabajo ahí sí llegamos al mayor business agility en todas las compañías como pequeña media o la mayor que tiene Interesante Total hemos visto que no hay una receta mágica pueden ser diferentes cosas que pueden ser útiles aquí lo importante también es que cada empresa es diferente aunque los problemas sean los mismos y los que hemos visto antes incluso que la actitud sea la mejor manera posible cada contexto de empresa es muy diferente el tipo de mercado en el que se mueve cómo está estructurada el tipo de personas que tiene la tecnología que tiene los procesos que tiene el contexto es muy diferente con lo cual los sitios por donde empezar pueden ser muy diferentes en función de qué en función de cuál es el problema más importante los dos o tres problemas más importantes a direccionar de todos los que hemos visto antes dices oye es que realmente a mí no me pasa tanto estos pero estos dos o tres sí bueno pues vamos a empezar con esto en mi empresa con mi contexto vamos a ver qué es lo que tiene más sentido y no se trata de pasar un rodillo de Agile sino qué cosas podemos hacer que nos puedan ayudar bien y a pesar de esto yo os voy a dar ideas de qué cosas a veces me encuentro que tienen sentido hacer ¿vale? para ver si os ayudan a pensar en algo está un poco relacionado con lo del huevo la gallina y cosas de este estilo ¿vale? vamos a ver lo que hemos dicho esto no va a ni me implantar Agile sino arreglar los problemas de quienes toman las decisiones porque al final son personas que tienen motivadores intrínsecos y extrínsecos y hay que satisfacer eso para que te abran camino es así es el mundo humano y de los equipos de trabajo para que sean más ágiles ¿no? y sobre todo involucrando para ese crear esa ownership y en el momento que estás resolviendo cosas que son comunes a todos ellos pues estás la gente no tiene miedo a cambiar porque tú no les estás diciendo que hay un cambio les estás diciendo que vas a solucionar sus problemas muy diferente ¿sí? partir de allí de una necesidad suya integrada ya cosas con las que yo me encuentro y a veces van bien ¿el comité de dirección trabaja como un equipo o no? entonces ¿por qué? porque al final si hablamos de liderazgo y si hablamos de actitud como hemos visto antes de resolver cosas lo que tiene que haber es una cierta coherencia y ejemplo si la gente de arriba no son un equipo y están totalmente desalineados incluso los mensajes que trasladan a su gente es primero lo nuestro y el resto que se esperen en ese momento ya está roto el sistema o no toman decisiones de alineamiento que esto también lo he visto yo bastantes veces no toman decisiones de alineamiento desde arriba por no enfrentar el problema y cada uno se queda mirando a otro lado no nos vamos a mirar para no hacernos daño y eso queda no resuelto en el día a día al final se tiene que resolver con lo cual en la fricción una resuelta arriba acaba saliendo chispas por debajo porque ellos no han querido entrar en esto entonces el hecho de que desde arriba trabajen con un equipo entendiendo los básicos del equipo todo es la misma visión el problema es común vamos a pensar juntos responsabilidad compartida en el momento que eso funciona eso ya deriva hacia abajo porque buscamos el bien común para todos pensando en la persona que está afuera que el cliente le da absolutamente igual los problemas que tengamos internos si cada uno ha hecho bien su parte pero el cliente sigue viendo horrible el servicio o el producto no nos vale ¿vale? entonces una cosa que suele funcionar es si esto no existe es trabajar esto ¿sí? después veremos qué quiere decir trabajar esto pero es que claro después si no es que abajo ya no pega ya no se junta ¿vale? la otra es si estamos persiguiendo un tipo de liderazgo determinado que es el que tiene que movilizar toda esa business centricity ¿no? ese business agility perdón tenemos que dar feedback sobre el tipo de liderazgo esperado y el trabajo que hacen en el día a día o sea tú lo que no puedes decir es yo quiero este tipo de liderazgo porque estamos en otro mundo donde ya no podemos o sea estamos en otro mundo donde tenemos que aprovechar toda la inteligencia colectiva y tenemos que y tenemos que sumar rápidamente y probar cosas rápido entonces tenemos que eso tener estrategias claras desarrollar a la gente todo este tipo de cosas si solo lo decimos y no hacemos nada más no va a pasar nada o sea tenemos que pedir eso o sea la gente esto es así como personas y si hablamos también de autonomía todo empieza por lo mismo que es propósito compartido y esto es propósito compartido también ¿qué tipo de liderazgo esperamos? entonces tenemos que tener ese propósito compartido y tener feedback de si realmente lo estamos haciendo bien o no porque si no se queda en un papel mojado ¿me seguís? ¿hablas de liderazgo individual? sí vale sí, sí liderazgo individual la otra es el desescalado y el desescalado aquí entendido como vamos a empezar a crear aquello de que la estructura influencia la cultura vamos a empezar a crear sitios que sean más autocontenidos con un propósito compartido sitios donde más pequeños por lo cual ya más ágiles ya de por sí suficientemente autónomos y centrados en un propósito muy claro estratégico de cliente y que nos dé igual el departamento de donde venga que sea un propósito compartido de verdad ¿vale? y aquí incluso no tienes por qué cuestionarte si esto del agile o lo que sea es para toda la organización no tienes por qué entrar en ese tipo de pensamiento simplemente es donde necesitamos ser más ágiles y ahí es donde tiene sentido empezar a hacer cosas ¿vale? y diseñar conscientemente dónde lo vas a hacer ¿vale? con dos visiones uno dónde tiene sentido y dónde está la gente adecuada porque al final tú dices tendría sentido en todo esto pero solo tengo a la gente con el mindset adecuado para arrancar aquí entonces es la gente la que hace real las cosas no tú desde fuera es la gente en el día a día la que cree en ciertas cosas la que lo va a hacer funcionar la que cree que colaborar es mejor la que cree la que le gusta probar cosas entonces tienes que hacer esto es como un funnel de todas las cosas que hacemos en la empresa dónde tiene sentido ser más ágiles dónde tengo la gente adecuada este es el punto de tracción porque hay que crear esas historias de éxito y la gente que no es tan innovadora cuando vea que la vida de esa gente es mejor y que el resultado es mejor ya se sumará al carro simplemente por impuro interés ¿vale? y por último básico todo esto no vale si no tenemos una manera de trabajar interna que nos permita trabajar pues eso de manera en la cual vayamos construyendo productos o servicios paso a paso y cada vez haciéndolos un poco más más grandes o más completos sin que sea algo traumático o sea toda esta parte tecnológica cada día más tiene que estar pues bien hecha ¿sí? ¿me seguís aquí? ok porque si no nos aguanta con ningún lado vale ahora vamos a entrar en detalles venga comité de dirección trabajando como equipo ¿cómo creéis que se puede hacer esto de el comité de dirección trabajando como equipo? ¿qué cosas podrían en qué cosas creéis que podrían trabajar como un equipo? creo que lo he dicho antes ¿dice spoiler? venga a veces no trabajan como equipo ¿cuál puede ser una buena excusa para empezarlos a hacer trabajar como un equipo? definiendo el objetivo común ¿qué objetivo común podrían tener? al final el cambio la transformación general de todo ok buen punto ¿cómo? ¿cómo mide esto? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo lo o sea tú puedes explicarlo puedes marcar un rumbo o que se marque un rumbo pero luego ¿cómo mide ese cambio? o sea no sé si hacen falta cosas un poco más tangibles un objetivo un poco más tangible correcto yo no hablo de cliente incluso de la parte económica es decir oye puede ser un objetivo económico que sea consecuencia de un objetivo de cliente y que eso sea consecuencia de un objetivo de cambio sí es te explico esto y vemos y vemos y si se soluciona al final es hemos visto antes toda una lista de problemas que podemos llegar a tener dentro de una empresa que nos implica en ser más ágiles ¿os acordáis? cada empresa es un contexto diferente puede ser que uno esté más arriba que otro como problema y que eso tiene un impacto en cliente y lo sabemos es que además lo sabemos oye es que trabajamos como silos por decir algo y esto de cara al cliente es terrible tiene que llamar 400 veces a 30 departamentos diferentes y todos los departamentos le dicen no es mi problema terrible ¿vale? por ejemplo ¿no? o lo que sea y eso tiene pues no sé un número de llamadas un número de personas insatisfechas lo que sea un número de gente que deja de comprar el servicio lo que sea anyway cojamos lo más importante para esa empresa ¿cuáles son las 3 o 4 cosas que realmente nos impiden ser más ágiles? y démoselo a ellos para que ellos trabajen como equipo en cómo van a empezar a resolver eso es decir los vamos a poner a mejorar el sistema como se hacen y como siempre piensan las cosas como si fueran la primera coalición de cambio es decir estas son nuestras prioridades de mejora nos vamos a redistribuir en personas ¿eh? un comité de dirección con no sé 10 personas tú y yo que a veces no hemos estado muy a gusto pero tú y yo vamos a trabajar juntos en hacer eso vosotros tres en esto y empezamos a trabajar en eso a también alimentarnos de nuestros equipos para que empiecen a trabajar juntos en esas soluciones y empezamos a girar un estilo de colaboración diferente ¿sí? que está mapeado contra nuestros problemas más graves en ese momento o nuestra visión más importante y esto involucrando a la organización en lo más clave que les preocupa etcétera ¿vale? ¿para qué? pues para que no sea algo de la dirección sea algo compartido sea algo que sea misto entre quien tiene que ejecutar en la trinchera y la visión de los de arriba ¿vale? creando esa conexión es una cosa que suele funcionar bastante bien pero para eso hace falta voluntad ¿eh? hace falta lo que hemos dicho humildad honestidad y querer colaborar es un tema de egos abandono de egos aquí en ultimísimo 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 extremo o sea si esto no funciona bien esto es nuestro techo nuestro techo de cristal o sea más allá de ahí a lo mejor debajo como la gente se lleva bien entre las diferentes áreas hacen que funcione aunque los de arriba se estén peleando que esto también pasa pero en ultimísimo extremo puede ser nuestro techo de cristal ahí no vamos a llegar mucho más lejos si nos llegamos al tema más extremo 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 y hablando de liderazgo o sea la persona que lidera esto que debería ser el CEO debería de ser la persona que diga oye CEO o una posición súper relevante es decir esto no es opcional vamos a tener que trabajar juntos en solucionar esto poner nuestros egos a un lado hacer las curas que tengamos que hacer pero o nos arremangamos todos juntos a la vez o esto no va y además con mirada positiva empecemos a hacer esto y cada vez iremos mejor también es un tema de actitud ¿vale? vamos a hablar después de cómo conseguir esto un poquito más ¿vale? después hay que definir el tipo de liderazgo esperado que también vale a la gente de aquí arriba ¿eh? que es ¿cuál es el liderazgo esperado en un entorno como este? pues un liderazgo que establezca que haga que exista una visión y una estrategia no que la haga él sino que haga que exista que la haga con sus equipos que la co-cree ¿vale? lo más posible que tome decisiones que cree una organización que mejora y aprende que no depende de él sino que hace que esa organización vaya cada vez mejor ¿vale? que crea políticas y procesos y estructura para que eso suceda que desarrolla su equipo que cuida a la gente que sabe lo que les pasa conoce la motivación de la gente y que además es espejo de los valores que se quieren transmitir ¿vale? fijaros que es un liderazgo desarrollador de la empresa de hacia ahí vamos y hacia ahí desarrollamos no ejecuto porque yo lo que quiero es que la gente se movilice y ejecute y piense lo máximo posible hace poco estuve en una conversación con una persona de una empresa que en comité de dirección le preguntaba ¿y aquí Tickets lo más te gusta? me dijo a mí me encanta arreglar problemas dije no a ti no te puede gustar arreglar problemas pero el problema lo tiene que hacer tu gente tú tienes que establecer la visión hacer que existe una visión una estrategia y hacer que hacen a la gente para que lo soluciones mientras no hagas esto estás de bombero todo el día no va no funciona así el mundo que estamos buscando aquí ¿sí? ¿cómo se puede hacer esto del tipo de liderazgo esperado? ¿cómo se puede trabajar todo esto? bueno una manera es introducir esos modelos mentales nuevos que necesitamos esa conciencia creando grupos de liderazgo ¿vale? en los cuales pues se les enseñan conceptos básicos como en qué consiste la motivación su rol en qué consiste la motivación de las personas que a veces es muchísimo desconocimiento en qué consiste la autonomía qué estilos de liderazgo tienen sentido en un entorno en el que estamos buscando cómo dar feedback bueno y esto del inflow y system thinking es porque normalmente te encuentras en posiciones de gestión a personas que son todavía muy buenos técnicos pero no tienen ni la más remota idea de cómo funciona un sistema productivo ni la más remota idea y eso también hay que enseñarlo gestión de la complejidad bueno entonces hay que trabajar una manera de hacer esto es coger grupos de líderes hacerles reflexionar sobre todos estos conceptos ponerles deberes para que en real tengan la experiencia de cómo eso funciona y cómo el sistema cambia cuando ellos se comportan diferentes es aquella parte de consciencia que es experiencial pues tienen que cambiar comportamientos y explicar después en el grupo cómo esos comportamientos han cambiado el contexto y cómo ha sido la experiencia de hacer eso diferente ¿sí? ¿me seguís? hay que jugar ¿esto cómo se aprende? jugando en real y una manera muy fácil de hacer el cambio de liderazgo en la manera de comportarse es cambiando a los líderes esto también funciona porque esta de aquí de desarrollo lleva bastante tiempo si tengo una empresa de personas que ya tienen el chip puesto pues es mañana mismo ya tienen otros comportamientos y esto lo habéis visto habéis visto cuando en ciertos momentos en una empresa entra un líder en una posición muy alta con su propio equipo y a partir de ahí eso baja como un rodillo de cultural ¿quién ha visto esto? a lo mejor no es con esto pero funciona pero funciona yo lo he visto también con esto entonces fijaros en el punto tú pones un estilo de liderazgo nuevo de un día a otro y en tres meses pues tenemos resultados que se empiezan a notar bastante también crea fricción un rodillo de cultura que viene de fuera los paracaidistas que les llamábamos a veces cuando aparecía ahí gente casi sin presentarse llegaba y empezaba a decir que tenían que hacer claro eso sería mirándolo desde el punto de vista anterior que llega gente que dice ¿qué tienes que hacer? este es tu rol estos son los tiempos esto es no sé qué aquí vamos a leerlo desde el otro lado vamos a venir con un estilo directo de la mano nuevo y señores pues ahora se trata de pensar juntos y vamos a tener una estrategia que hagamos juntos y vamos a hacer seguimiento de estrategia juntos y vamos a hacerlo diferente ¿sí? y vamos a y como parte de las cosas pues vamos a hacer bueno me voy a sentar con vosotros y voy a preguntar cómo estáis y qué necesitéis para desarrollaros y lo voy a hacer yo y todo mi equipo y haces un crack brutal en ese momento que esto también lo he visto que pase entonces pero que esto pasa esto puede ser un salto rápido ¿vale? también no es una cosa a considerar bien o quitar simplemente cambio de líderes puede ser esa persona que no funciona ni para atrás y su conciencia en 30 años dudamos y sus creencias dudamos que puedan cambiar pues te vamos a dar otro trabajito donde no nos impidas que hagamos ahí un cambio cultural en esta zona puede ser un cambio en un área que luego esta sea de ejemplo para el resto como decías si lo puedo cambiar todo a lo mejor puedo priorizar empezamos por aquí y este cambio de dinámicas puede ser el espejo para el resto de la compañía ok sigo vale y esto es justo lo que estabas hablando donde empezar a crear estructuras diferentes más autocontenidas con un propósito muy claro más pegadas a clientes etcétera con qué criterio lo que hemos visto antes donde haga falta donde tengamos a las personas adecuadas ¿vale? que sea también el momento adecuado porque no siempre es el momento adecuado o sea jugando con esos parámetros podemos escoger donde tiene sentido empezar ¿vale? un funnel ahí de selección ¿vale? ¿y qué estamos buscando? creo que lo has comentado tú o tú creo que lo has comentado tú pues que tengan contacto directo con clientes usuarios que sepan para qué sirve lo que estás vean a la gente a la cual le están ayudando en su vida ¿vale? que puedan validar rápidamente con estas personas si lo que están haciendo tiene sentido o no el hecho de que sean autónomos normalmente nos llevan a equipos multidisciplinares nos lleva a eso a olvidarnos del departamento y a centrarnos en qué skills hacen falta integrar ahí dentro ¿vale? con cadencias para pensar juntos empieza a sonar mucho todo esto ¿eh? y sobre todo eso creando ownership creando decir esto es vuestro problema esto es el para qué que también incluso podéis jugar con él el para qué el qué el cómo y a partir de ahí tenéis los skills tenéis el apoyo desarrollo venga para adelante ¿sí? y empezar a mover eso y bueno aquí la parte más técnica pues nada aquí si hablamos de cosas muy técnicas he puesto un punto suspensivos pero hablo de entrega continua de poder producir de manera continua a un coste a un coste contenido que todo el mundo más o menos si necesita algo de alguien romper la dependencia y establecer cómo poder tocar cosas que en realidad parece que son de otros bueno cierto estilo de cosas ¿vale? ¿sigo? ¿comentarios? ¿hasta aquí? sí la subiré ¿eh? subiré los slides pero pero no en la foto echa en la foto ahora y te quedas tranquila que no sea eso entonces ya conclusiones finales ideas que me gustaría que os quedárais la primera sería que al final depende de cada uno mismo ¿eh? empieza por uno mismo en cómo estamos cada día haciendo cosas ¿eh? con humildad con trabajo en equipo eeeh eeeh involucrando a la gente escuchando el concepto de mayor nivel de equivalencia que de decir olvidarse de la posición jerárquica en la que estás y el poder tener conversaciones en las cuales oír al mismo nivel la voz de otras personas sobre todo la voz de las personas que están trabajando pues más pegadas al cliente o la trinchera ¿no? y poder tener una escucha de al mismo nivel ¿sí? después desescalar tanto como sea posible ya lo hemos visto antes ¿no? con la cadena de valor autocontenida en los equipos propósito de cliente en los equipos desarrollo ¿vale? de personas y no olvidar nunca que la gente motivada hace cosas increíbles ¿ok? superimportante o sea que el para qué esté claro y que la gente esté bien también es muy importante y aquí se acaba esto no hay más slides preguntas y ahora ya foro abierto discusión ok comentarios yo tengo experiencia en crear empresa hace muchos mil años con lo cual era justo lo que decíamos antes era mucha jerarquía y demás y ahora mi experiencia se ha empezado mucho más pequeña de 15 personas con lo cual bueno intento pensar ¿qué cosas de estas ya hacemos de forma natural en nuestro día a día porque en 15 personas se puede hacer muchas de las cosas con mucho menos sufrimiento ajá sí y en qué cosas pues todavía no soy capaz de hacer ese cambio o no sé cómo hacer ese cambio o me tengo que arriesgar ajá como tú has dicho en algún momento a venga a pruébalo a ver qué pasa ajá yo a veces tengo tengo un punto de 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 problema o de miedo que los equipos son tan tienen tanta rotación los equipos sobre todo la gente más junior tiene tanta rotación que 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 no sé si me da tiempo a a implantar esa cultura y a llevarlo a veces a veces buscas soluciones como más fáciles ya vale y no y no mejores soluciones sino soluciones fáciles rápidas para que se entienda porque ostras desde que entran hasta que tienen que estar en el circuito hay un tiempo en un puerto y en muy poco tiempo pero de ante poco ya han salido y se han ido a otro lado ¿sabes? a veces me cuesta como como llevar esto a a una organización como la como la mía pero 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 bueno reconozco que muchas de estas cosas las hacemos es nuestro día a día y estos errores creo que tenemos pocos tenemos esto no es completo esto no es completo en absoluto es una representación de ciertas cosas pero sí que es cierto a lo mejor pues tú tienes en tu caso yo no sé si ese nivel de rotación es un problema para la empresa o no a lo mejor no es ningún problema pero si es un problema pues sería una de las cosas a tratar desde el comité de dirección que queremos hacer con esto nos vale la pena tener un recambio muy rápido de gente hay empresas por ejemplo que históricamente han han apostado por contratar gente muy joven y con un precio con unos salarios bajos y han asumido que llegado a un punto pues eso les ha servido como escuela y después se dan dan un salto a un sitio pues el que estarán más que estarán mejor pagados para lo que ya han aprendido dicen oye ya con lo que sé es que en otro sitio me pagan más y tú no me vas a pagar más por decir algo ¿vale? entonces esto es una política de empresa y se basa en unas creencias además ¿no? cuando hablamos de aquí esto no sale del aire esto sale hemos visto por aquí ah no está aquí esto sale de esto que hay aquí hay ciertas personas no es algo restablecido no es algo que que se haya decidido mi estructura de empresa va a funcionar de esta manera muchas veces es que el propio mercado en el que estoy ya que a lo mejor mi problema es que tengo que cambiar de mercado ¿eh? ¿vale? y orientarme de otra manera pero el propio mercado en el que estoy no me permite pagar esos sueldos que empresas más grandes pueden hacerlo claro entonces sí que me veo muy reflejado en ese circuito de gente joven que llega se forma está un par de años y salta y salta y salta y salvo algún manager que se puede cobrar más porque claro hay caja para pagar a dos, tres, cuatro personas con unos sueldos intermedios pero no hay caja para pagar a todos eso porque el tipo de cliente que tenemos no está dispuesto a pagar los sueldos de ese nivel claro aquí a lo mejor hay un tema de conciencia de darte cuenta de uno qué tipo de problema estoy teniendo qué tipo de situación estoy teniendo ¿no? es decir esto es un vale entiendo la situación y tengo que pensar esto es un problema o no es un problema quiero vivir con ello o no quiero vivir con ello entonces dices de ahí derivas a qué tipo de empresa soy ¿soy una empresa escuela? ¿soy una empresa que quiere hacer productos o servicios realmente punteros? ¿o me basta simplemente con cubrir ciertas necesidades del mercado y este es mi segmento? ¿vale? entonces aquí hay una decisión y puede estar bien decir ¿por qué no? yo soy una empresa escuela y cubro este tipo de mercado y sé dónde estoy tengo conciencia de esto sé que hay otras opciones y no quiero estar allí ¿por qué no? hay muchas empresas que son así o incluso no sé estar ahí oye para hacer ser empresa escuela o para este tipo de mercado tengo que ajustar cosas pero aquí hay una reflexión de poner en común quiénes somos de verdad quiénes no somos y dónde queremos estar y yo he visto empresas que han decidido bueno pues sí vamos a seguir siendo así porque es lo que nos gusta o es lo que está bien o empresas que han dicho caso extremo pero decir mira pues queremos apostar por menos gente pero con un nivel técnico mayor porque el contexto como es un sistema complejo el contexto nos aprieta mucho y como el contexto nos aprieta mucho no podemos estar desangrándonos continuamente porque tienen mejores ofertas de trabajo fuera entonces en ese sistema complejo tú tienes que decidir a qué segmento vas a gente muy joven o intentar gente más madura todo esto hay que darle vueltas hay que generar esa visión más amplia de cómo funciona el mundo pues si no te paras nunca a pensarlo a lo mejor no estás tomando decisiones estratégicas porque hacer un cambio así de contratar gente muy joven en escuela enseñarles y después que se vayan a irte al otro modelo igual te lleva uno o dos años pero tienes que trabajarlo muy conscientemente si es lo que quieres ¿sí? Sí, la duda es que no es fácil es decir yo quiero hacer este cambio y lo hago en el cambio del modelo de contratación en el modelo de no, no o sea la verdad es que ya viene desde los clientes tienes que tener otros clientes para tener unos ingresos que te permitan hacer ese cambio porque si no la pasta sale de donde sale que es de mi hipoteca es que a lo mejor a lo mejor tu modelo de negocio tal y como está en este momento precisamente se apoya en todo esto está todo muy relacionado y está todo muy cogido y todo entonces claro cambiar el modelo de negocio te implica cambiar el cliente cambiar cómo contratas claro pivotar eso tienes que creer si quieres hacerlo o no si quieres un cliente diferente hay que lo buscar también también si una agencia de marketing de 360 aparte de desarrollo mira el equipo y la otra mitad el equipo campaña y a veces me autoflagelo y luego si me miro reflejado en muchos otros algunos más grandes y algunos más pequeños digo si lo hacemos muy bien si en realidad tenemos un equipazo vale que hay juniors los juniors que entran entran no entran de cero ni mucho menos o sea a lo mejor es el nivel de autoexigencia que a veces nos ponemos pero la realidad es que siempre hay empresas más grandes que pueden pagar más que nosotros y luego el propio ciclo de los jóvenes que también es verdad que llega un momento en que dicen oye yo después de tres años aquí me evito nuevas cosas claro y mi empresa va creciendo pero al ritmo que puede crecer claro o que soy capaz de hacerla crecer exacto igual no puedo más si si yo también tengo otra vida que también tengo una familia claro que a lo mejor mi objetivo ya con mi edad no es no no yo quiero desbancar a todos los grandes y ponerlo al nivel de ellos pues no es lo que quiero yo ahora claro pero pero o sea aquí hay dos ideas una si el si un cambio de modelo o sea tú a lo mejor eres sostenible como empresa en ese círculo en el que estás a lo mejor tú intentas moverte a otro y no aguanta porque se te rompe por algún lado o sea hay una reflexión profunda al respecto y a lo mejor no eres sostenible en la situación en la que estás ahora tienes que tocar alguna patita porque igual puede llegar a no serlo entonces ahí por eso ese acto de consciencia de decir donde quiero estar y que tengo que hacer para ser sostenible en ese quiero estar ¿vale? estoy en ello estoy en ello una una estoy en ello no, no es a ver es que aunque quieras yo creo que sin crecimiento es imposible la gente que entra por abajo claro si tú no creces no vas a poder hacer subir y es normal entonces que tenga relación 6, 6 no y es muy difícil se puede crecer nosotros por lo menos crecemos mucho horizontalmente no verticalmente porque somos una estructura super plana bastante plana ¿vale? aquí en Voxel entonces lo que hacemos es crecimiento horizontal fuerte que la gente cada vez pues sepa mucho más de su área y ya está no tienen por qué crecer liderando equipos ni siendo directores ni nada o sea un crecimiento horizontal pues fuerte y más con la gente técnica suele funcionar bastante ¿vale? pero tiene la norma sin algo la gente lógicamente claro, claro pero ahí entras lo que él dice y creo que lo trabajamos bastante pero también es verdad que en una empresa pequeña el crecimiento horizontal también está limitado exacto para el tipo de clientes el tipo de proyectos que haces tienes una limitación exacto entonces y aquí el punto llega un momento que es el tope de empresa es me gustaría poderle dar más recorrido a ese crecimiento horizontal o vertical pero el contexto de mi empresa se estira hasta donde se estira y si tú no puedes dar ese pequeño margen a la izquierda o hacia arriba o ese mucho margen hacia arriba tendrás que buscarte un contexto que te pueda ofrecer eso porque este organismo empresarial no lo da ni lo va a dar entonces son limitaciones propias y ahora quería hacerte una pregunta estoy en esa fase de de conciencia propia creo que la tengo no sé si es la correcta o no pero creo que la tengo y estoy haciendo cosas no estoy quieto estoy haciendo cosas no le contaba que esta semana o la semana que viene me gustaría cerrar una oficina nueva y tal que ya hemos visto para ir estando esos pasos ¿cómo intento bajar esa conciencia a los equipos? no la mía personal de de qué es lo que tengo que hacer ¿vale? o cómo saco feedback de los equipos de de hacia dónde tengo que ir ¿cómo puedo intentar no ser el único que tome esta decisión y alimentarme más de 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 los equipos? venga alguien que no sea yo que pueda decir cosas bueno él está explicando un poco ¿no? algunos trucos ¿no? para hacer para hacer eso porque bueno yo he sacado bueno al final se trata un poco de compartir de hacer una comunicación mucho más transparente de ser muy muy claro con con lo que quieres conseguir y hacerlos partícipes de eso o sea realmente trasladando lo que tú consideras que es la problemática de la empresa o si no lo explicas no lo van a saber y si lo explicas pueden ser esas personas pensantes que también te ayuden a dar soluciones y bueno de alguna manera pues entre todos ¿no? esa inteligencia común que hace que te pueda que te pueda dar pues más soluciones ¿no? y haciéndoles pues incluso partícipes de esa evolución que puedas necesitar no solo de la solución sino de cómo llegar a esa solución ¿no? pues pequeños equipos por proyectos de que es lo que tenemos que mejorar y pero bueno al final claro y va siendo una persona única ¿no? desde en este caso donde sale el mismo bolsillo un poco pues bueno marcas un fin ¿no? pero el equipo puede perfectamente ayudarte a conseguir ese fin o traerte ideas nuevas que a lo mejor ni te has planteado a lo mejor yo no sé pero es tu momento de conciencia que digas a lo mejor en este momento tengo que buscar una fusión o mira me interesa poner mi empresa ¿sabes? en casera para que para trabajar con otra o buscar un partnership que nos ayude a buscar otros proyectos y que luego pueda ir realmente redistribuyendo los recursos para que toda esa gente también pueda ir creciendo y creciendo bueno pero me ha encantado ese concepto de sentarte que es lo importante que es lo que hay que hacer ¿no? y a lo mejor hay juegos me ha llamado la atención eso de juegos que te pueden porque pienso que has dicho que nos contarías algunos ahora contaré algo para me da la atención como que para una persona puede ser como muy pero cómo hacer eso en toda una organización que puede pasar en una organización para que todo realmente porque todo el mundo busque ese momento de vale ha pasado algún punto de inflexión súper importante que nos haga realmente querer ese cambio ¿no? eso me ha llamado la atención que puede pasar tan fuerte como para que toda una organización ¿sabes? realmente tome conciencia de esa necesidad de cambio ¿no? a nivel top lo veo clarísimo como es ah por ejemplo esto es un buen ejemplo lo veo de la manera de los trabajos claro yo pienso a nivel top clarísimamente pues si te de dinero hay que hacer cambios de tanto ahí con el yo voy a contar una pequeña pregunta de algo que supuso un cambio en una empresa en la que yo estaba una telco de esta grande hace muchos años el servicio era nefasto había un auténtico caos los clientes están absolutamente indignados y llegó un punto en que llegó uno y se encadenó un cliente y se encadenó en la tienda en la tienda en la flagship store que teníamos en diagonal se encadenó y dijo hasta que no me arregléis mi incidencia y vuelvo a tener la línea de teléfono yo no salgo aquí bueno eso fue un punto de inflexión o sea un punto de inflexión pero ese no acabo de arreglar en todo hubo uno mejor que fue la misma semana porque a ese se lo llevó la policía la misma semana apareció otro cliente con una maza y reventó el mostrador de la tienda entonces a partir de ahí claro hubo caos en la empresa toda la empresa cogió conciencia del nivel de cabreo de los clientes entonces desde la dirección por ejemplo obligaron a cada uno de los directivos los cerifantes a bajar a ponerse atención al cliente al menos un día y era 24 bueno 8 horas de cada dos clientes tomando nota de las reclamaciones de las que estás de las programeras bueno fue un punto fue un punto de cambio esto fue contacto directo con los clientes usuarios a piñón directo ahí ganaron conciencia si no muy bien muy bien vale respondería un par de cositas más un par de ideas más porque como se está grabando en vídeo igual va a ser una tonelada lo que tengamos que subir después eso si no nos quedamos sin memoria vale entonces ostras iba a decir algo interesante sobre el tema este ah sí como tú has preguntado cómo generar la conciencia como grupo ah vale ya lo he cogido mira te voy a dar el ejemplo de mi empresa a ver si te sirve un poco vale aquí en Voxel cada jueves a las 3 de la 3 y media es 3 3 y media de la tarde el CEO nos enseña los números de la empresa durante 15 minutos cómo se han movido en una semana qué estamos facturando cuáles son las llamadas cuántas llamadas de atención al cliente estamos teniendo por semana si vamos bien si vamos mal resultados financieros transparencia total para saber y además por segmento vale para que sepamos más o menos qué cosas están funcionando o qué cosas no están funcionando o sea fíjate que aquí lo que estamos dando es información y creando bueno una cierta conciencia vale y más cosas explica o cosas o cosas importantes que están pasando o cosas que se van a hacer nuevas o lo que sea vale después o sea al final es si hablamos de autonomía mira voy a apuntar una cosa cuando hablamos de autonomía autonomía la autonomía necesita de propósito compartido propósito compartido para dar alguna autonomía tienes que estar de acuerdo con la persona en lo que vamos en lo que en lo que se va a hacer vale eh hace falta los skills para que lo pueda hacer ¿sí? pero la información necesaria para poder tomar buenas decisiones también ¿sí? y después quizá hay que poner unas boundaries ¿no? un conte es decir ¿qué límites hay respecto a tiempo recursos hasta aquí puedes llegar hasta aquí me lo tienes que consultar entonces cuando tienes más o menos esto la autonomía suele funcionar bastante bien ¿vale? ¿qué está pasando? pues estamos compartiendo información para que tú puedas tomar decisiones y para que estés engaged con lo que está sucediendo ¿vale? como idea para encuadrarlo un poco en esto ahora ¿qué otras cosas suceden? pues hay ciertas iniciativas que son más o menos de calado que tenemos que movilizar inteligencia colectiva porque cada punto desde la alta dirección a la persona que está atendiendo el teléfono pues tiene necesidades diferentes puntos de vista diferentes que pueden enriquecer entonces nosotros lanzamos iniciativas en las cuales la gente que cree que puede aportar algo se apunta hay gente que tiene que estar y hay gente que se y están abiertas para que se apunte cualquiera te voy a dar dos ejemplos uno ¿qué quiere decir para nosotros teletrabajo? ¿por qué hará? ¿qué quiere decir? ¿que cada uno puede estar desde su casa toda la semana fuera todo el día todos los días del año fuera? ¿o hay que venir fijo tres días a la semana? ¿por qué? ¿para qué? bueno entre todas estas cosas hay un cúmulo de posibilidades diferentes ¿qué es lo que no tiene sentido? que eso lo tome la dirección esas decisiones cuanto más rica mejor porque además no solo porque será más rica si ponemos más puntos de vista sino que la gente se sentirá que es suya ¿vale? entonces pues este estilo de cosas se hacen eso con gente que tiene que estar y con gente variopinta que además se eligen entre ellos quién va a estar en esos puntos es que se eligen entre ellos ¿vale? ¿qué quiere decir para nosotros la jornada de cuatro horas de cuatro días laborables? ¿queremos hacerlo? ¿que no queremos hacerlo? ¿que implica? ¿que no? ¿quién tiene que estar ahí? el CFO porque ahí hay mucha pasta por en medio en cuanto a rendimiento y en cuanto a muchas cosas bueno pero aparte el CFO puede estar cualquiera ¿vale? entonces todas estas cosas pues se crean grupos de trabajo para decir pues tenemos una propuesta o no tenemos una propuesta y también funcionamos mucho por consentimiento ¿qué quiere decir? consentimiento normalmente no es ni democracia ni es o sea ni lo que vote la mayoría ni es consenso que es súper lento que todo el mundo esté de acuerdo para tener al final una decisión mediocre es si es suficientemente bueno y no hay demasiado riesgo en probar esto esto viene de sociocracia nosotros utilizamos ciertos patrones de sociocracia entonces ¿esto qué hace? que empezamos a probar cosas sin demasiado complejos probamos y ajustamos ¿me voy a repetir la última parte? el último punto si no es si no tiene demasiado riesgo y si es suficientemente bueno good enough for now safe enough enough to try entonces suficientemente bueno ahora no nos vamos a volvernos locos esta es una propuesta con la que empezar no será perfecta pero empezamos a movernos y no vamos a morir para adelante empezamos a movernos y después ajustamos a lo mejor funciona a lo mejor funciona muy bien a lo mejor no funciona tan bien pero empezamos a movernos y eso evita recicciones por consenso que pueden ser muy mediocres y costar mucho cogerlas o votaciones por democracia de que es la mayoría se hace lo que es la mayoría y la minoría se queda achicharrada no lo siguiente entonces es otra manera de pensar ¿vale? solo eso la democracia te puede llegar a un chiquilicuatre si tomas la decisión en manos de todo el mundo de gente indocumentada ¿no? pues me gusta el ejemplo chiquilicuatre entonces yo creo que ya está bien por hoy que el vídeo va a ser muy largo que os tenéis que ir que tenéis vidas personales con lo cual pues muchas gracias por haber venido y nos vemos en la siguiente muchas gracias